Música Mi nombre es Lucía Atotriana, tengo 23 años, soy de la hoguera José Ángel Guirao, he estudiado Magisterio de Educación Infantil en la Universidad de Alicante, aunque trabajo de recepcionista en el Hotel Meliá de aquí de Alicante. En cuanto al nuevo calendario de Fogueres, me parece bien el cambio, porque una vez empiezas tu año también lo terminas y el colofón para terminarlo son las hogueras, que al fin y al cabo son los cuatro días más intensos y por ese lado me parece bien. También pienso que es un poco difícil, porque después de tantos años siguiendo el calendario anterior, ahora hay que adaptarse a uno nuevo, pero el proceso de adaptación pasará y al final todo saldrá bien. Mi acto favorito en la semana de hogueras es un poco típico, pero es la ofrenda de flores. Para mí desfilar por las calles de Alicante, en plenas hogueras, viendo los monumentos, viendo la cara de la gente que está emocionada y más este año, que después de dos años sin hogueras ha sido aún más especial si cabe, para mí es muy emocionante. El futuro de la fiesta después de dos años sin ella por el COVID lo veo prometedor. Es verdad que ha sido un parón que para mucha gente a lo mejor ha sido difícil volver a reengancharse, pero al fin y al cabo yo creo que en Alicante se vive mucho la fiesta de hogueras y ahora se está volviendo a iniciar lo que es todo el proceso y a lo mejor gente que nunca ha estado ahora tiene la oportunidad de apuntarse a una y vivirla desde dentro. Mi año se la dedico sin lugar a dudas a mi familia, que gracias a ellos estoy aquí y han sido los que nunca me han abandonado en ningún momento y me han apoyado en todas mis decisiones. Y a mi comisión, nada, quería darle las gracias por acompañarme, por hacerme sentir tan especial durante este año y desde aquí les envío un besazo enorme.